Bueno y por cierto, el caso del tráfico de influencias para la importación de cemento chino en Costa Rica ha salpicado al mismísimo presidente Luis Guillermo Solís, quien fue aludido durante la comparecencia del exdirector de aduanas, Benito Cogui, ante la comisión de diputados que investiga este caso. ¿Qué dice el correo? ¿Qué menciona el correo? ¿Que lo felicitan a usted por las actuaciones? Son dos correos. Uno es donde indican que en casa presidencial, no dicen nombre, van a estar muy contentos cuando se resuelva lo del cemento. Y el otro es que hay puntos que se han ganado por la forma como se resolvió. ¿Quién suscribe esos correos? Es un chat que tenemos en WhatsApp, donde indican que ante casa presidencial he tenido esos puntos. Muy bien, pero ¿quién es el autor de ese mensaje? Don Fernando Rodríguez. Sí, señor. ¿Esos correos quién se los envió? Bueno, esos correos, don Fernando, don Fernando, Víctor Morales Zapata, Otto Guevara. Cuando le manda el viceministro el WhatsApp y se refiere al gran jefe, ¿quién cree usted que se refiere como el gran jefe? Por el contexto de la coordinación que se estaba haciendo, yo entendí que se refiere al presidente.